y ya dijo que lo iba a pijear chapa saca la cuenta callao malo culiao se llama si lo va a bokear y todo yo por lo unico que dijo no me va a pijear el Irelia listo y acaso sale invadé? siempre lo sale invadé 40 millones vamos no 40 mil te juro bueno cual skill puedo prende? el flaco el flaco ahora a veces creo que es la S claro la S porque si me meto entre medio los puedo stuniar vamos carry ponga la cara callao nooo nooo se pone en gancho ah nooo una casa pet este tambien quiere pija eh al lado tambien hay puto hueee para rojo o quiere blue dale tiene ignite esto ah igual de hecho si me voltea la Kaylin y me voltea el Pyke me matan como estan ustedes? si pueden pelear o no? yo si ay la puta casi me clava y se va la mierda chupar si si oh eh a ver yo tengo media excusa yo estoy llenando si mongo tengo una irela que me esta sudando la nuca la puta que te pario yo tengo media excusa culiao yo estoy comiendo la Q carro el culiao este no tipo ni cargo de nada estoy en frio esa excusa eh esta bien la ve como pasa no 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 sacalo al dragón chupame la verde me matas de morgana lo que juego amigo si ah chelitira y la mato si es mal la morgana boludo si si mas mal es si le mati bajo torre boludo es el problema si va a 3-3 y 4-2 y si va a 0-6 el tontito este y si va a 0-6 el tontito este vos decís con culpa del mongolo que te flamea mucho si me flamea boludo oh chupiño sumando al medio ayúdenlo me hace sentir mal boludo se hiere mi sentimiento yo se inicie yo se inicie boludo tira ahhh ahhh tira un guard tira tp y voy ah no voy limpia boludo tenia una oleada de minio nadie se quere tira tp hijo de putada si papá no pero cuando entra entra no no entra no llega si pero podias tirar la W al lampara y de ahi al coso ah como que no se lo corto boludo yo tiré la de justo ay no perdonese a play para el orto hay que pegar la kite hacia algo tontito una q me vete joaquin no no, acá te pongo la linterna เป No, no, no Si, perdió, yo no llego, tengo dos segundas Ah, lo que me pego la mumbo Ah, esta fula peli joder Tan que daño yo, no hay Oh, dios mio, lo que me costo El masico quedo La Caitlyn, boludo, no pego el masico No tenes TP? Para top, para top TP para top Tiene Jomo y tiene la foto Osea, el gancho iba bien, pero Corre rápido el culo Sale Drake No, hay que quedarse acá, si o si Ah, ese no va a morir Oh, cuanto dura la posta esa, boludo No podemos pelear ni en pedo Trolleó una bandera Ah, en engage Mumy, mumy, ahí está El pay, ojo, el pay Si Se ganó, papá Ah Que partida de mierda Eh, que buen gancho le metí ahí a la Caitlyn Nadie dice del buen gancho, todos dicen de la milanesa Pero nadie del buen gancho Cerra el orto, vos milanesa Eh, a ver Tengo razón, tengo razón Ganamos acá Vamos por todo, boludo La verdad es de la milanesa Viejo Le pegué el gancho a la de Carrie en la ultima tifra Nadie dice nada Es como, viste esos memes que dicen todos preguntan dónde está alguien Y no cómo está Uy, no Tanquea, 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 dale pelotudo Estoy tanqueando, estoy tanqueando la concha de tu madre No, no va, peor no le digo Esta y nos vamos, esta y nos vamos Nos fuimos, nos fuimos Veragón, Veragón en 40 Ahí va a Aron también Oh, hombre Por Porque si doy su patio por otro lado Le agarró a Perno y le agarró un pío No tengo gear Si, me mataba antes Me fui, me fui, me fui Ah, me fui tan pesado No, Perno, Perno No, Perno, que buen ulti Ah Que buen ulti metiste Perno Fue algo extraño, pero fue un buen ulti Siempre todo escopiando algo extraño No, es que te mandaste ahí Y yo no esperaba que apareciera Estaba muy mal parado, wey Muy mal parado Buah, arroz lulo No creo, salud Están ahí, hay gente Ya nos viene la otra cosa Hay un AR que está dando Tira para atrás, hijo de oro Mi puta No, pero para ahí No, pero para ahí no No, pero yo estoy troleando el chapa, bro Ja, 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 ja Ah, eso no lo mataron, en serio Ja, 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 ja Ay, se lo llevo chapa, wey Vos podés querer Es porque chapa rinde, chapa rinde Mirá, ahora tiene dos stacks Che, ¿pero robamos o nos quemamos? Nada Vamos a hacerle lilla al árbol ¿Y qué hace? ¿Pone florcita, digamos, y después la saca? ¿Qué cosa? ¿Con el personaje ese? Ah, ni idea, boludo, yo estoy caminando por la jungla Ah, supuestamente tenés que tener así una idea muy clara de por donde tenéis que jungla, pero bueno No, no. Uhhh Oh, ahí estaba, boludo Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, perro, hijo de email, p***. Programador, p***. Ah, saltó. No, dentro de la pared Dios Ah, me hace pared de leve La hechado eh Dios Que divertirme Divertimos Ole Dale Mangolina, salgo Dale Mangolina, salgo Nice on, nice on Tiene ganas Aparentemente Por lo que estoy viendo tiene ganas Pablito no esta, así que ten cuidado Ah, pero tengo otra lección Si tiene Bueno No, no, no Chala piloto es que dice Ah, el Tirelio moriste hija de puta Está todo re lobo Mate gente ahí Dale puta, dale Paco de mierda Bueno Chala piloto Bueno, lo mismo Ah, aquí no Más pil no te podias hacer Ah, 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 ah Pablito eh, ¿Vos vas a hacer pil, Pablito? Si, si llego antes de que te muera, si Confiamos, confiamos Lo confio, manito Ahí está Ahí está Ni idea como le mate Ni idea como se murió ¿Qué? ¿Esto quema con algo o qué? No, por ahí tenia la danza La danza la buena Se dio la danza Uh Tengo la danza acá Multifuck Oh Oh no Bueno, Chapa Chapa hizo algo Oh, tal vez lo hizo morir a todos Ahí son, ahí son, ahí son ¿Me he chupo un golpe? Vamos a ganarla No sé si ganarla pero si tirare esto, y la otra tambien y el lini para emparejado si el lini tambien creo que la ganamos ya pasivo se murió ahora si dragon no imbes no se perdió no se perdió no se perdió oh mira lo va a hacer nice que va a perder papá tenes hijo de la muerte tenes hijo de la muerte tenes hijo de la muerte perro yo para nada me tanquee me tanquee todo tenes hijo de la muerte papá te avaló la tf el hijo de la muerte hay que criticaste toda la partida perro pero esta bien que te haya criticado hijo de la remil puta decisión es increible chapa decisión es increible chapa voy llegando pero no se si va a salir Muy bien Oh negro, fíjame plasio Nice Dragon Oh Oh Que burro soy Y ya tengo uno que va? No 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 Que le pasa a Lucians? No 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 Não No No ¿Huqueas? ¿Huqueas blindo? En rango ¿Huqueas blindo blindo? ¿Blindo hooko? Blindo hooko Blindo hooko Eh va mal Dragon va mal Dragon me vuelvo a darme ¡Chio el ultimo! ¡Oh, nice oh, nice oh, nice oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí viene, perno, 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 perno! ¡Pollicchiata, perno, pollicchiata! ¡Pollicchiata! ¡Imparable! Está feo ahí, guardado. ¡Pollicchiata! 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 ¡No, no, no! ¡Yah, yah, yah! ¡Pollicchiata! ¡Ahahah! ¡Ahah! La rosa que sobrevivió en el desierto Ah, no te voy a sacar la marca, la puta madre Me han sacado dos placas, la poltería Ah, la puca ¿Bajan? ¿Posta? No sé si bajan, pero no está Ah, no, está ahí, está ahí Ay, bardi Eh Ahí vos estoy llenando Brabant Bueno, lo puleo, lo puleo Igual, está el heraldo que nos va a tirar el cos Es que raro ¿Por qué no se pulea? Uy, el heraldo Uh, rip Ay, dolor Dolor Mentira Manteste Oh, qué buena Oh, ¿qué hace el palito? Me ultió a Bill, ¿qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me ultió a Bill? El Chax, amigo Le pegaba y eras buenísimo ¡Qué pedalismo, bro! ¡Vená! Imparable el Teemo, ok Uy, me lo vi, mamá Mamá, no me vi esa experiencia ahora ¿Cómo me pegó tanto si no estaba aislado? ¡Histible! ¡Hay que se va a Argentina o si no! ¡Eh! ¡No le pegue! 폭埃 No jajajajaje Hijo de puta Ahí hubo una cosa de él el tiempo Mirar la situación que va a salir la idea ¿Qué es la comodidad? Mirarás J Stacy Paz feed It's all Uy, los peces, vienen ahí. Si no te pegas, eh. Uy, por medio segundo lo que sabe. Ah, no. La mecánica. Uy, no, que manco de mierda. Tengo un pie. Ah, igual que se muerto. Me mata la misma y se muere cuatro. Ah, no. La mecánica. Jajaja. Repi. Ya, gracias. Jajaja. Decí que ese tipo no se cordea ni un poco. El tipo me dio asistencia por trollerte. Jajaja. ¿Dónde llegaron? Uh, estás low, low. Uh, te van a ultiar. Uh, te van a ultiar. Qué mentira, Federer. Es una mentira el personaje de lo que se cura. Y bueno. Yo carriigo nuevamente, manits. Ahora te digo. Los bronce de bot están ultimamente muy fuertes, ¿no? Eh, carrego, manito. Está buena la viborita en punta. Apaga. Ya. Bueno. Ya. Jajaja. No, como. Qué tarado. Bueno, me voy a duchar y así entro a laburar al Six. Me voy a dar honor a mí mismo. A mí mismo. Jajaja. Yo te voy a dar un reporte a vos. A vos. ¿Por qué, boludo? Si juegues, ríes. ¿Por qué el culiado? Si está bien que el jungla... Sí. Me voy a dar un reporte a vos.